Tenemos ya la videollamada con la nutrióloga Itzel Carranza Cervantes Ella es licenciada en ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica Está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos hace 16 años y actualmente forma parte del consejo directivo del mismo Parte de su enorme currículum lo que le da autoridad para platicar de esto que ya nos está agobiando Maratón Guadalupe Reyes que comer, que no comer en esta temporada ya comenzamos, yo ya empecé a comer pastelitos que nos empezaron a ofrecer, que nos ofrecieron ayer, ya no me acuerdo pero igual, cómo resistir la tentación, cómo combinar todos estos alimentos saludo con mucho gusto a Itzel hasta la Ciudad de México ¿Cómo están licenciada? Muy buenos días Evaristo, qué gusto saludarte a ti y al auditorio es un placer con estos días fríos pero que además creo que con el frío nos puede llegar a dar más hambre y como bien dices, la gente por todos lados, amable, linda nos quiere apapachar con alimentos, con chocolates, con bebidas y pues no queremos por nada del mundo llegar a enero con esos kilitos de más no nos conviene, no nos los merecemos, no debemos no hay que poner ¡ay! la felicidad ni el cariño verdadero en la comida pareciera que lo sabemos todos pero a la hora de la verdad o porque estamos ansiosos o porque queremos dar lo mejor o porque decimos ya en enero nos dejamos ir como, como dicen, como esas medias que se rompen y se van o algo y no ponemos conciencia entonces ¿cómo hacer? vamos a estar muy atentos a nuestras señales de saciedad y a nuestras a sentir nuestro cuerpo esto no hay que hacerlo nada más en estas fechas sino siempre esto es un hábito esto nos pide atención a nosotros mismos normalmente vivimos muy hacia afuera con la atención hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y poco hacia adentro ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo me siento? y desde ahí desde merecerme lo mejor comer pareciera que estos son consejos más psicológicos que de nutrición pero en realidad es que tenemos las dos partes todos sabemos que lo mejor es comer más verduras menos grasas menos azúcares menos dulces entonces si entramos a la parte ya nutriológica pues obvio hay que alimentarnos en estas fechas no digo que no nos consentamos si hay que consentirnos pero si ya probé algo de postre en una porción pequeña no continuar en la sobremesa o no querer probar si traen eso que se usa ahora las mesas de postres y cada quien lleva un pastel y vemos cinco postres o tres o los que sean a eso me refiero a ver de esos cuatro opciones ¿cuál es la que más placer creo que me va a producir a mí? más satisfacción si quiero terminar con un rico postre por decir número uno lo ideal sería evitarlo no, no lo quiero evitar me quiero consentir quiero convivir quiero estar bueno, una pequeña porción de cual pruebo un poco lo disfruto a conciencia lo degusto lentamente y hasta ahí o sea en realidad es un equilibrio no sé si estás de acuerdo Evaristo interesante este primer momento Itzel primero porque es cierto uno cuando ve todas esas delicias en la mesa pásale ándale otro poquito pues se piensa en las en el disfrute como bien lo decía hacia afuera y no hacia adentro ¿verdad? que va a pasar que me puede ocurrir lo tengo restringido el segundo momento es tomar una porción pequeña eso me parece que lo podemos tomar incluso como un reto ¿no? los mexicanos no somos disciplinados cada vez que vemos algo en abundancia pues nos atascamos y quiero más y este me das para llevar ¿no? tenemos muy clara esa situación así es que me parece que esta primera recomendación es muy importante Itzel ir con la cabeza ya pensando en que hay que moderarse por la salud y que además no va a ser la única el único festejo ¿no? que hay más entonces claro que estamos de acuerdo en este bueno estoy de acuerdo en este primer momento de tener plena conciencia de lo que va uno a consumir y la cantidad es básica y sobre todo eso que ha dicho de degustarla de ir pacientemente para no ir ya por el otro bocado o el otro platillo sino ya saborearlo y con eso ya nuestro cerebro seguramente pues estará ya más tranquilo ¿no? exacto mira yo le de un laboratorio mismo que soy yo porque todos somos nuestro propio laboratorio hay que ser conscientes de eso somos nuestro laboratorio metabólico nuestro laboratorio emocional entonces si te ponen piense cada uno de ustedes si nos ponen ocho tacos de los que más nos gustan híjole pues están buenísimos voy por el tercero y quiero el cuarto voy por el cuarto y a lo mejor quiero el quinto ¿no? pero decir híjole si trato de quedarme después del segundo o el tercero y esos otros cinco mejor me los como mañana o sea esa sería hasta donde quedo con un huequito antes de súper sentirme satisfecho a reventar porque si ubicamos el placer de los ocho tacos cuando me he llegado vamos a decir a comer los ocho tacos cada quien imagínese los del tamaño que pueda chiquititos del pastor o enormes el paladar por placer y por entretenimiento y porque ya me enchilé y quiero otro y más salsita y más limón y no nos ha pasado eso después del octavo nos quedamos con ganas de más en esta parte de los sentidos del paladar quizá ya en el noveno nos sentimos hasta mal del estómago y cómo nos vamos a sentir psicológicamente mal porque sabemos que estamos forzando al cuerpo forzando al metabolismo que para enero voy a pesar más entonces lo que decimos la cruda ¿no? que viene con el alcohol en los excesos de alcohol entonces si me puedo quedar según mi tamaño si soy adolescente si corro todos los días cinco kilómetros o no me muevo porque estoy recién operada y el doctor me recetó un mes de reposo en fin según mi actividad mi tamaño mi género mi edad bueno entre esos ocho me puedo comer a lo mejor nada más uno dos tres o cuatro pero o si estoy en obesidad pues mejor no comas tacos trata de hacerte una ensaladita de nopales y comerte uno entonces cada uno con nuestra mejor conciencia y nuestro más grande amor por nosotros mismos y autorresponsabilidad y cuidado con nosotros mismos tratemos de sí planear nuestras reuniones sociales nuestros festejos sociales sabiendo que son lo que más contentos nos va a ser es dedicarnos esta navidad paz y amor a nosotros mismos y la mejor manera de dedicarnos esa paz y amor es autocuidarnos y sentirnos cuidar nuestra salud ¿no? entonces vamos a vamos a poner otra vez después del ejemplo de los ocho tacos cada quien va a decir sí yo me voy a echar dos, tres, ocho ya sé que me siento mal en ti vamos a los brindis que estamos teniendo ahorita las reuniones nos da tanto gusto ver a los amigos si llego con mucha hambre porque no me di tiempo para comer y me citaron a las seis de la tarde para el brindis a las siete a las ocho llego tarde del trabajo y no comí cuando ponen la botana me voy a querer devorar todo si ponen cacahuates chicharrones frituras cosas saludables o no saludables no me va a importar porque todos hemos sentido esa hambre metabólica ya no el apetito el apetito es cuando ya comimos y tenemos antojo de más y no es realmente hambre que el cuerpo necesite ya es de psicología o de ansiedad o quiero más placer pero si llegamos con hambre nos vamos a querer arrasar con la botana y luego pues claro si me invitaron a cenar pues ya viene la cena y otra vez y entonces además de la botana que por lo general esos productos ultraprocesados además de muchos químicos muchos lípidos o grasas y este y que son poco nutritivos este tienen muchísimas calorías entonces si ya comí exceso de calorías exceso de grasas tal y de ahí viene que si la pasta que si el pavo que si los romeritos que si el bacalao que si no tenemos que comer de todo en una sola sentada o que si la pierna o que si el jamón y luego que si el postre entonces cada uno de nosotros y que mejor que con la familia podamos tener la confianza de decir a ver yo si se puede ma o pa o tío yo le voy a entrar al pavo y a la ensalada de manzana porque es lo que más me gusta si es que hay muchas opciones otra persona a lo mejor lo que más le gusta son los romeritos pero la verdad es que comer todo eso es un exceso versión quiero probar un poquito de todo bueno pruebas un poquito de todo lo que no está bien es sentir que nos tenemos que forzar a probar de todo a comer de todo y porque es navidad casi que poner la manda de comer y comer sentirnos mal con nuestro estómago que nos dé la cruda de comer demasiado y que en enero tengamos que enfrentar el bajar de peso entonces es eso en realidad es sentido común pero que sea basado en ese autocuidado de nuestra salud y en ese amor a nosotros mismos ese sería mi consejo dime me quedé pensando en esa parte de probar de todo ver las cosas tener ese control aquí tuvimos la participación de una especialista cuando hablábamos de las compras del buen fin en que hay por ahí un creo que es un síndrome de la persona que no se puede contener porque ve que todos están comprando va y compra aquí la pregunta es cómo debemos también cuidar nuestra condición mental o emocional para que a lo mejor estamos tristes deprimidos o queremos igualarnos a los demás y caemos en lo mismo alguna recomendación para pues no sé prepararse mentalmente atenderse no sé no sé porque también hemos visto que eso puede ser causa de que uno incurra en excesos a lo mejor se siente solo a lo mejor abandonado y la comida podría ser un camino de salvación claro y eso desgraciadamente se da mucho por eso es importante distinguir el hambre metabólica del apetito que puede ser más psicológico y que son antojos que digo yo quiero algo ahorita pero suavecito quiero algo pero nada más dulce cuando tienes hambre te comes lo que te ponga tips para para no incurrir en eso bueno si estoy poniendo que mi atención en que a través de los alimentos voy a mejorar mi estado emocional darme cuenta casi todos lo hacemos no hay por qué sentirse mal es natural desde que somos bebés si llorábamos la mamá nos contenía y nos abrazaba o nos daba pecho o nos daba mamila entonces naturalmente está asociado y por eso nos sucede tanto a muchos pero justamente el llevarlo al exceso o sea tiene su causa y su origen es lo que nos puede perjudicar el ejercicio puede ser muy buen tip es dependiendo si está uno solo y deprimido quitar la atención de la comida si te sientes solitario y ponerte a hacer otra cosa distraerte en otra cosa desviar su atención exacto salir salir a caminar hablar por teléfono con un amigo mucho mejor verlo en persona o sea hay la parte social ahora otra vez la parte social siempre te llegan con el chocolatito el dulcecito el postrecito pero poner más la atención incluso en las reuniones de navidad en conectar con las personas entonces si detectar fíjense la meditación lo más importante que nos puede dar es aprender a estar en el aquí y en el ahora entonces muchas veces cuando estamos comiendo por ansiedad no nos hemos acabado lo que todavía está en el plato cuando ya estamos pensando en servirnos más o en qué viene después eso nos detecta que estamos ansiosos entonces estar en el momento presente sentir el sabor el olor el aroma ver a los ojos a la persona con la que estoy compartiendo los alimentos en la reunión familiar poner todos los sentidos en la música en las voces en las risas y que no sólo mis sentidos que me dan placer conectarlos únicamente con la comida porque nos conectamos quienes disfrutamos mucho de la comida con la comida preguntarte tú mismo en tu laboratorio emocional y metabólico si realmente estás disfrutando la comida y estás conectando con ese placer momentáneo darte unos minutos para hacerlo y después decir ya esto no me va a llenar mi vacío y debo aprender a llenarlo de otra manera mucho es en cuidar nuestras relaciones y sanarlas y cómo las cuidamos y las sanamos conectando realmente hay que distinguir entre hablar y conectar conectar realmente es que te que sientes al otro que lo abrazas con tu mirada que lo absorbes entonces esa soledad de la que a veces hablas o esos momentos difíciles que le llegan a la gente en estas fechas que son tan familiares saber que no estamos solos hacer también mi conexión espiritual con lo que sea que yo crea para saber que de ahí puede venir mucha más paz y felicidad duradera antes que en excesos de comida mi relación con el Dios con el que yo crea eso cualquier Dios para mí es válido cualquier religión cualquier creencia si amo la naturaleza si amo a Jesús si amo a lo que yo quiera empieza por amarnos nosotros mismos amar agradecer todo lo que tenemos y bueno pues la verdad es que uniendo a la nutrición es nuestro alimento viene de nuestra madre tierra es nuestro alimento al cuerpo y yo cerraría querido Evaristo con alimentar el cuerpo con moderación con equilibrio disfrutando al máximo de la comida haciendo el acto de comer un acto consciente y de gozo y alimentar el espíritu con nuestras relaciones y nuestra relación pues con un poder superior más que interesante todo esto y muy oportuno antes de pues las dos grandes fechas verdad más las posadas y lo que se acumule por último por último una adenda Itzel las bebidas llegas a la fiesta la reunión como le hacemos primero para pues para igualarnos con quien está ahí bebiendo lo que sea que pedimos que pedimos bebidas alcohólicas agua ponche té cuál que sería lo más recomendable para estar a gusto y no caer en excesos claro que buena pregunta Evaristo mira aquí entre nos pero eso es también muy personal hay que evaluar cada quien que prefiere si comemos en exceso que no hay que hacerlo y bebemos en exceso ahí sí como dice ni Dios Padre nos puede ayudar en ver idealmente la bebida se recomienda en una sentada que los hombres consuman dos copas y las mujeres una eso sería el el ideal porque finalmente el el alcohol y el exceso de alcohol además de dar muchas calorías pues también está forzando algunos órganos como como el hígado y y el exceso pues no le cae nada bien al metabolismo es otra manera de engordar de que que son excesos de calorías entonces ahí sí mi recomendación es que tratemos de lo menos ahora eso es cuanto al alcohol y bueno pues lo que te gusta mucho yo diría date el momento cumbre de la reunión para tomar una o dos copas y antes de eso lo ideal es empezar con agua mineral idealmente a mí luego pido agua mineral con limón aguas frescas de preferencia sin azúcar agua de jamaica agua de limón o yo la gente que tiene diabetes o ya tiene exceso de peso es muy recomendable que no incurra en bebidas azucaradas o endulzadas como decías un ponche entonces un ponche de preferencia sin azúcar no empalagoso luego se le pone demasiada azúcar a los ponches o se usan jarabes para las aguas frescas y también tienen demasiada azúcar entonces yo evitaría las bebidas azucaradas no solo en estas fiestas sino siempre porque no me están dando saciedad no me están alimentando y eso es cosa de hábitos y costumbres acostumbrémonos a tomar agua simple de pronto agua mineral le podemos añadir limón ahora está muy de moda que le ponen unas hojas de menta o un poco de rebanadas de naranja o rebanadas de limón que la decoran y le dan sabor a veces hasta frutos rojos se pueden crear bebidas elegantes con un poco de fruta y algunas especias como el se me fue el nombre el anís ya me vino el anís estrella el romero la menta la hierbabuena que adornan la jarra de agua y vayamos tomándole el gusto al agua que es lo que mejor nos va a hidratar nos va a quitar mejor la sed y en realidad solo es falta de costumbre y es lo más saludable entonces yo empezaría así y si disfruto de alguna bebida para el momento cumbre del brindis o algo una o dos copitas sería lo más recomendable y no solo en estas fiestas sino siempre con eso nos evitamos subir de peso y otra vez que la alegría no esté en el alcohol que la alegría no esté en estar desinhibido químicamente por una sustancia externa sino por la conexión que hago por el agradecimiento de tener vida de tener amigos de tener familia de tener lo que puedo tener para disfrutar esta vida para lo cual repito lo más importante es la salud perfecto ahora si estamos completos muchas gracias Itzel por estas recomendaciones muy interesante hay que visualizarnos verdad hay que ver cómo estamos comiendo qué estamos comiendo qué queremos de nuestro cuerpo hay que respetarlo es la manera en que nos desarrollamos nos movemos así es que hay que hacer una reflexión importante antes de entrar de lleno a los excesos y todo este tipo de cosas hoy creo que las recomendaciones son muy prácticas así es que solo queda ejercerlas tenerlas en mente en estas fiestas muchas gracias gracias por este enlace estas recomendaciones y ojalá podamos vernos pronto con otro tema mientras agradecidos por todo feliz año feliz navidad y nos veremos pronto excelente día muchas gracias abrazo para todos especialmente a ti Evaristo gracias gracias